Una noche ya se pasa Y la gente escuchaba Su mente viajaba Hacia otro lugar Yo me veo soñando Luces y velo Baleando junto Entre la sombra y la luz Bale a María María, 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 Dolores Bale a la rumba La rumba, la rumba de fe La rumba de fe Baleando a la gente de todas partes Eso no es un sueño Eso es realidad Música 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 Música